La sociedad está enferma, se requiere de un antibiótico social. Antibiótico social por Radio Zapote. Entrevistas de actualidad en el ámbito de las políticas juveniles, la orientación y la asistencia del sector joven de nuestra sociedad. Y esta toxina producen y conducen, acompañados de creadores artísticos y líderes de opinión en vivo. Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlos solo una vez más. Y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi, cuando te vi, frente de mí, frente de mí, yo me enamoré de... Tus ojos, qué divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón, en la oscuridad, lo sentía morir. Más de pronto, lo iluminaron, lo iluminaron, dos luceros que son... Tus ojos, benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver, una vez más, tus ojos. Tus ojos, quiero ver tus ojos, una vez más, tus ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos. Pues buenas tardes, bienvenidos. Hoy hay emisión de El Antibiótico Social, no solamente cumpliendo con la parte de las cuestiones artísticas y de las personas, de los medios y de las manifestaciones culturales independientes. Sino también haciendo acopio de la labor con la que empezamos el antibiótico social Que se trataba que ver con las participaciones juveniles Y las políticas que tienen que ver al respecto de la vida alrededor de la sociedad Hablamos de que hay una sociedad que está enferma y que por eso requiere de una curación Requiere de un antibiótico social Y como lo hemos reiterado muchas veces, ustedes como público son el ingrediente activo de este antibiótico En esta ocasión tenemos una situación que está ocurriendo en un lugar del centro del país Que es la colonia Narvarte Poniente Pues en las zonas de la delegación Benito Juárez Y hemos tenido una serie de denuncias y de cierto malestar que tiene la población de estos lugares Y pues vamos a ir retomando un poco de qué se trata esta situación La piedad atlexuca, lugar donde nace el agua De aquello solo quedan unas cuantas fotos Con la inmisericorde demolición de la octava delegación de policía Un edificio catalogado por el INBA Que se encontraba en la esquina de las avenidas Obrero Mundial y Coctemo En la colonia Piedad Narvarte También fueron arrasados los últimos vestigios del convento dominico del siglo XVI Que se vieron ser custodiados por el INBA, INBA y otras instituciones Y es que el tiempo que la octava delegación fue construida Usando la estructura de lo que fue el antiguo templo de Nuestra Señora de la Piedad Y también sus piedras se conservó en aquel edificio Parte de la barda perimetral de aquel convento Muy bien, pues ese es parte de uno de los testimonios Que se tiene de parte de los vecinos de esta colonia que es Narvarte, Poniente Esta es el antibiótico social Vamos a escuchar ahora un testimonio de otro de los vecinos De esta colonia de Poniente, Narvarte Hola, qué tal, muy buenas tardes Buenas tardes a todos los radioescuchas Muchas gracias por escuchar este espacio Y bueno, como vecino de la colonia Piedad Narvarte Con un tiempo ya de 12 años viviendo aquí Yo lo que quiero externar es que a partir de la demolición De lo que se conocía como la octava delegación De manera totalmente irregular Pues primero que nada En el sentido histórico La construcción que había Lo que había debajo de la construcción Que era De la época colonial Todo lo que estaba En pie Que digamos venía del Cuarenta y tantos Y que estaba catalogado Pues lo derrumbaron Diciéndonos Que iban a remodelar Y de pronto A la total manera Del gobierno Sea central o sea federal Así como en un sabadazo En las vacaciones de diciembre Donde casi nadie está Lo derribaron Lo demolieron Esto Ha acarreado En esta zona De por sí ya Conflictiva Per se Conflictiva Ha acarreado Una serie De situaciones Como es La inseguridad Aquí fue arca abierta Para Para todos los delincuentes Porque bueno De las colonias aledañas La Doctores La Buenos Aires Etcétera Pues se cruzaron El viaducto Y llegaron aquí Porque movieron Obviamente A la policía Y bueno Empezaron a haber Asaltos En carne propia Entonces Asaltos a comercios Autopartes Etcétera Entonces Independientemente De la seguridad Que es algo Verdaderamente grave Creo que Algo muy importante Es Que además de todo eso Los servicios Agua Luz Todos los servicios Que 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 todas Las Las casas Habitación Ocupamos Se han Estado viendo Afectados Y Por otro lado Pues Algo que es Yo creo que Lo más importante Todos los vecinos Estamos muy preocupados Porque los inmuebles Están siendo Dañados Por esta Gran Demolición Y construcción Que pretenden hacer Pues están siendo Dañados Y están siendo Ya hay Grietas Ya hay Fisuras Ya hay Separación Hundimientos Etcétera Entonces Bueno Yo hasta aquí Quiero dejar El uso de la palabra Y Pues sí Decir que Realmente Los vecinos De piedad Narvarte Estamos Completamente Indignados Con las autoridades Estamos recibiendo Reportes De todas las personas De muchas gentes Que viven En esta colonia Y que Pues han tenido La indignación Al respecto De esto Que está Haciendo El gobierno De una manera Encubierta Y Pues como Muchos de sus Situaciones Totalmente Ilegales Nos vamos Con una canción De los durísimos Más duro Que el diamante Una banda Que está sonando fuerte Acá En el Distrito Federal No De boxes De los durísimos Que se cuidó Ahora De modules De modules En el Distrito Federal Nos viva Afura De Te Por Az En el El Un Fin Des Me ¡Gracias por ver! 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 Es donde yo vivo Son recuerdos que al final son borrados por el gobierno Un gobierno que no escucha Solo escucha lo que es el corazón del dinero Fue un atropellamiento desde que quitaron el estadio de béisbol Y poner una plaza llamada Parque Delta Que al final es una plaza que está mal hecha ¿Por qué? Porque está declinada Se caen algunas partes del techo Más en el segundo piso donde está Sinemex Luego que nos quitan la procuraduría Dicen que la iban a remodelar Y otros dicen que van a poner otra nueva procuraduría Pero con locales Yo no sé a quién escuchar El chiste es que si no detenemos esto Va a pasar más cosas terribles a esta colonia Una colonia donde la gente vivía Gente de dinero Que en este 2014 Somos gente de clase media Que le cuesta mucho trabajo Conseguir el dinero Pagar la renta La luz Y cualquier servicio Nada más para que otros engorden Eso es todo Pues ahí lo tenemos Otro testimonio de un vecino De aquí De esta zona de Poniente Narvarte Narvarte Poniente En el Distrito Federal Nos vamos con otra canción En este caso de nuestros amigos De Eddie y los grasosos Vente mi edita Siéntate conmigo Que esta noche luna llena Que viene del abrigo y fuera El vestido viene y piensa en el rango Piensa en tu rama Otro gol favorito Y baila esta canción Que es el rock and roll Con tu amigo Apap 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 Y escucha esas canciones Que me hacen estallar Amor, no le doy algo Especiar para bailar Es viernes por la noche Lo haremos sin pensar Muévete, venida A la terapia, puedo esperar Y baila esta canción Que es el rock and roll Con tu amigo Apap 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 La casa se enciende Y es por eso que hay calor La radio siempre grita Y eso sí que es rock and roll Bailamos y sudamos Hasta el amanecer Tragíte y tocaras Que de mí vas a perder Baila esta canción Que es el rock and roll Con tu amigo Apap 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 Apapap 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 Pala esa luz que la luna los alumbra Belado yo te beso en el collo y en la boca El viejo reto ya está lleno, toma tú una copa Tus dedos me acristen, eso sí que me provoca Baila esa canción que es el rock and roll Mi guapa, papi, papi Baila esa canción que es el rock and roll Mi guapa, papi, papi Baila esa canción que es el rock and roll Mi guapa, papi, papi Pues esos fueron Eddie y los grasosos moviendo el cuerpo con buen rock and roll Tenemos otro testimonio directamente desde la colonia Narvarte Poniente Buenas noches Es un terreno de hace muchos años, es histórico que pasaron muchas cosas en ese terreno Parece que ahí me dijeron que ese terreno pertenecía a la colonia Narvarte Pero pues ya se apoderan las personas Y están sucediendo muchas cosas por estas calles de Yacata, Susmal, Esperanza y todo el cronio Narvarte Están robando mucho, están entrando a los edificios al mediodía Están este En cinco departamentos que ven que nadie vive Se están metiendo y se están robando las cosas En el edificio También ya pasaron hasta el sindal Se metieron al mediodía Y le robaron a una persona Y no se puede hacer nada Este No hay patrullas O si hay, se hacen toques Pero yo quisiera que pusieran una delegación Y otras cosas O un jardín o algo Pero que nos pongan una delegación Porque hay muchos lobos por todas estas calles Con esto Salud Uno de los testimonios más valientes Tomando en cuenta que Hablando con gente que pertenece a los cuerpos policíacos Lamentablemente se encuentran también ellos atados de manos A pesar de que tienen la fuerza y que tienen las armas Porque ellos son extorsionados Son vejados Y en el momento en que ellos sufren alguna cuestión de salud fuerte Alguna herida, un balazo Un trauma fuerte por algún encontronazo Resulta ser que sus directivos los abandonan Y los dejan a su suerte Nos ha tocado ver mucha gente de los cuerpos de policía Que están tratando también de hacer un movimiento Para poder unir a todas las policías Y que reciban atención Real del gobierno Pero como les hemos establecido Hasta que ellos no hagan conjunción Con la población civil No va a haber manera de que haya fuerza Para poder cumplir un objetivo Que es tener justicia social Auténtica justicia social Una justicia respecto de lo que se va a resolver A partir de que haya educación En todos los niveles de nuestra población Continuamos con un testimonio más Aquí tenemos el testimonio Hola, buenas noches Yo soy Angélica Ramírez Y soy vecina aquí de la Colonia Narvarte Vivo exactamente en Yacatas El lugar previo Enfrente, perdón Del tema de la octava Que es un tema muy sensible Que tenemos hoy por hoy los vecinos Que estamos legítimamente Pues bueno Molestos, dañados En nuestro patrimonio En nuestra estima En todo lo que se ha venido dando En este México querido En el que pues tristemente Todos sabemos No es ajeno para nadie Que no existe El famoso Estado de Derecho Que tanto Menciona nuestros Dignos representantes Y a todos los niveles Tristemente Pues bueno Vemos que Pues reina El dinero Sobre La posesión Sobre la paz Sobre la estabilidad De cualquier Vecino O cualquier ciudadano Aquí lamentablemente Vemos que bueno Se construyó Parque Delta Que bueno Finalmente Fue Pues bueno Algo que Que sirvió A la zona En algún momento determinado Porque bueno Pues trajo Mayor infraestructura Y con ello Pues bueno Mayor bienestar De alguna manera Para toda la gente Que se dedica al comercio Pero ¿Dónde quedamos Los simples ciudadanos? ¿No? Quedamos marginados Quedamos relegados Y nos sentimos Asaltados Esa es una realidad Nos han venido Asaltando Y aquí bueno Ahora ya aparece Mercado ¿No? O sea Llenan de comercio Llenan de ambulantes Y bueno No hay forma De ganar O sea Vemos ahorita El caso reciente ¿No? Con Con los funcionarios De la Benito Juárez ¿No? Que están Detenidos En En Brasil Y que bueno Pues de quién son amigos ¿No? Así como Se los nombra Precisamente El delegado Jorge Romero ¿No? Son sus amigos Son una bola de pillos Igual que él Y bueno Pues yo creo que ya Lo que necesitamos Es que esta gente Se vaya Pero ¿Cómo podemos lograrlo? Pues a través De la denuncia A través de la unión De la gente ¿No? Pero tristemente A la gente le preocupa Más que ganó Y Alemania Que vencieron a Brasil ¿No? O sea Como si fueran Fueran alemanes O sea Y a nosotros ¿Qué carajo Nos interesa eso? A nosotros Lo que nos va a interesar Pues es que se están Aprobando un chorro De leyes ¿No? Que lo único Que van a traer Pues es más pobreza Más degradación A los más pobres Porque siempre aquí Todo es en perjuicio De Y en beneficio De unos cuantos ¿No? De un puñado De poder Que son los que Se benefician De esto Ahorita tenemos Esta problemática Con la octava ¿Y para qué? Para beneficiar A dos Dos judíos Que son los que Se van a beneficiar Con el poder Y con la ampliación De Parque Delta Y estamos En una zona Fangosa En una zona Donde Estamos en riesgo De no solamente Perder nuestro patrimonio Sino nuestras vidas ¿No? ¿Y a quién le importa? A nadie O sea, es triste Pero es el país En el que vivimos Y en el que reina La corrupción El poder El lucro Sobre el interés Particular ¿No? Entonces, pues bueno Yo a mí me gustaría Más que nada Invitar a la gente A que ya despierte A que deje de Llenarse de babosadas Como el fútbol Como las telenovelas Y que se ponga A ver Qué es lo que está pasando El día a día En nuestro país Y que por eso Porque todos nos quedamos Calladitos Y nos interesa Más todo Nos acaban de aplicar El no circula La nueva Esta nueva Modalidad Y bueno ¿A quién le importa? ¿A quién salió? ¿Quién protesta? Nadie Todos calladitos Todos agachaditos Para recibir nuestras pataditas Pero viva Alemania ¿No? Y a ver qué pasa Entonces A mí me gustaría Que la gente ya Exigiera Nada más A lo que tenemos derecho Lo que plasma Nuestra constitución Tan Tan benévola Tan Tan de vanguardia Y que ya dejáramos El apatismo De Por De lado Y nos uniéramos todos Para lograr Algo mejor ¿No? Y rescatar A nuestro país Que se vaya En primer lugar Yo pido La cabeza De Jorge Romero ¿No? Yo creo que ya es el momento Que tiene que salir Y podamos rescatar Esta Esta zona Y pues yo estoy En contra Totalmente De la ampliación De Parque Delta Porque Lo único que va a traer Es más caos Es peligro Es Que nuestros servicios Se vean Pues Mermados En beneficio De los que ya habitamos Aquí ¿No? Y que dejen de construir Tanto en esta ciudad Por Dios O sea Ya no cabemos Y dejen de tener hijos También Por favor Ya no tengan hijos No son para Procrear No somos conejos Somos humanos Entonces Pidamos una mejor calidad De vida Pero Siendo conscientes ¿No? Ya despertemos del apatismo Muchas gracias Por la atención Buenas noches Yo sé muy bien Que esa chamaca Es un peligro mortal Que problemas Y disgustos No me van a faltar Mas no me importan Los problemas Que me pueda buscar Si es pura dinamita Que a mí me hace Explotar Pólvora le dicen Y con mucha razón Pues A quien pasa por ella Siempre lo hace volar Si algún día Tú sales con ella Te podrás convencer Que en chamaca Marre verde No te habrás de encontrar Si una vuelta Das en coche Ya te convencerá Que no hay quien la contenga Si te empieza a besar Pólvora le dicen Y con mucha razón Pues A quien pasa por ella Siempre lo hace volar Pólvora 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 Aquí tenemos otro testimonio De los que hemos recogido En esta colonia De Narvarte Poniente Hola a todos Gracias por escuchar A los vecinos Que estamos indignados Por esta situación Es una indignación Un malestar Una tristeza Que la octava delegación Con tanta historia Con tanta tradición En la colonia Narvarte Haya sufrido Una demolición Que empezó en diciembre En 15 días En 20 días Y ahorita Se siga construyendo Los vecinos Nos sentimos Desamparados Totalmente Por parte De las autoridades Tanto del delegado De la vento Juárez Como el jefe De gobierno De esta ciudad De que no nos dan Respuesta Que se va a hacer En el predio El predio Era un inmueble Con historia Que se encontraba Catalogado Y no les importó A nuestras autoridades Aún así Fue demolido Y no tenemos La certeza De saber Que se va a hacer Ahí Pueden haber Daños estructurales Porque los vecinos Que estamos alrededor No tenemos La seguridad De que haya Habido Estudios De impacto Ambiental Estudios Que comprueben Que no va a haber Daños estructurales En nuestras propiedades Yo le pido A Jorge Romero Que si no puede Solucionar Y si no puede Darnos La solución A esta problemática Así como al jefe De gobierno La verdad Renuncien Renuncien Y pongan Autoridades Que puedan Escuchar a los ciudadanos Las problemáticas Que tenemos Y nos den Soluciones Eso es todo Gracias por abrir Los micrófonos A esta situación Que sufrimos Los vecinos De la colonia Narvarte Y no somos Uno, dos Somos muchísimos Vecinos Que estamos en contra De esta situación Que vivimos Día a día La problemática Y todas las violaciones Que hace el gobierno En contra de los ciudadanos Que ya estamos Cansados De esta situación Y de esta apatía Del gobierno Gracias Continuamos En Antibiótico Social Y recogiendo Estos testimonios Que son muy valiosos De gente Que está comprometida Y que Pues obviamente Advierte Que impacto Tienen este tipo De situaciones En la comunidad En la que viven Otro testimonio En este momento Buenas noches Mi nombre es Concepción Sánchez No soy vecina De Narvarte Pero por alguna Circunstancia Me enteré De lo que está Sucediendo aquí Lo primero Que yo siento Aparte de coraje De rabia De una tremenda Impotencia Un dolor profundo Y una tristeza Es darme cuenta De que nuestras autoridades Siguen despojándonos De la herencia Cultural que tenemos Yo recuerdo Que cuando era pequeña Mi padre solía Traerme A lo que era El estadio de béisbol Cuando vi Que iba a haber Una plaza comercial Lo primero Que se me vino A la mente Fue esos recuerdos Que solo que eran Como recuerdos Tristes De algo que Mis hijos Ya no van a ver Ni disfrutar Ni vivir Ahora me entero Que tiran La octava delegación Que finalmente Era un edificio Con la historia Y pienso Que es momento De que levantemos La voz Y digamos Basta Basta De tantos Despojos culturales Es una herencia Que le acaban De arrebatar A mis hijos Y no estoy De acuerdo Con que el gobierno Continue Despojándonos De esta manera Independientemente Del impacto ambiental De los problemas Que pueda Acarrear a los vecinos De la colonia Nos están Despojando De nuestra herencia Cultural Pienso que Ya no podemos Seguir permitiendo Que esto suceda Tanto en el Distrito Federal Como en cualquier estado No es el único lugar Con este tipo de situaciones Si todos nos unimos Y pedimos Al gobierno Que se detenga Que le deje De despojarnos Solamente Para que le dé prioridad A particulares Porque finalmente Es eso Beneficio Para algunos Particulares Ya no es posible Que continuemos Con esto Unámonos Y levantemos la voz Ya basta Gracias Continuamos Antibiótico social Dicen que han cerrado La fábrica De sueños Que la conciencia Se acabó Creo que ya es momento De sacar Los recuerdos Es momento De ver al sol Porque en las estrellas Estarán los deseos La respuesta Dicen que creyó Llevando en el viento Gritos De sentimiento Sacruyendo al corazón Dicen que creyó Porque en las estrellas Estarán los deseos La respuesta La respuesta En el interior Llevando en el viento Gritos De sentimiento Sacruyendo al corazón Llevando en el viento Llevando en el viento Gracias por las personas Que han estado llamando Y pues Vamos a estar Dando respuesta Pruestamente También a sus inquietudes Y en un momento dado Vamos a dar También a algún sitio De contacto O que se sigan Comunicando Al sitio De Radio Zapote Directamente Con su amigo Edgar Fox A ver Tenemos otro testimonio Aquí De recogido En la colonia Narvarte Política Yo nada más Quiero pedir Hacer un Un llamado A todos A toda la población Del Distrito Federal Porque si yo me siento Asaltado Que soy Vecino de la Narvarte Esto que nos está sucediendo A nosotros También nos puede suceder A todos los que vivimos En el Distrito Federal ¿Por qué? Porque Los jefes delegacionales Y el jefe de gobierno Cuando ve que hay Dinero de por medio A él no le interesa nada Más que Llenarse los bolsillos Así como nos está pasando A nosotros Ahorita con nuestros Predios Aquí en la colonia Narvarte Lo mismo puede suceder Con todos los vecinos Del Distrito Federal No se escapa nadie Muchas gracias Aquí tenemos Otro testimonio Hola soy Carmia Soy estudiante De Historia Estudié En la Escuela Nacional De Antropología Historia Esta es una denuncia No No solo De los vecinos También es una denuncia De estudiantes De estudiantes Si es la demolición Este Bueno Esta Esta denuncia Es De estudiantes Esta denuncia Es de estudiantes De investigadores De la Escuela De Antropología Historia Se Se pide O se hacen Se hacen Llamados Para que la gente Investigue No Se haga Estudie cosas De cultura Estudie cosas De historia Estudie sobre Sobre la historia De México Sobre la cultura De México Y Se crean Institutos Muchos institutos Para salvaguardar El patrimonio Cultural La denuncia Es donde están Estos institutos Donde está el INA Donde está el INBA Donde está la SEP Donde está Conaculta Ahora en la octava Es un reflejo De lo que está pasando Donde están Donde están salvaguardando El patrimonio En Cholula Por ejemplo Donde se está salvaguardando El patrimonio Aquí en En una construcción Catalogada Un edificio De 1945 Ahora Se están Encontrando Vestigios Del antiguo Convento Dominico Sin embargo Las autoridades Parece que No saben nada O sea Es impresionante Como Se pierden Documentos O se hacen Perdedizos Fichas Que están A la voz No No se entiende Donde están Las instituciones Esa es la denuncia Donde está Donde está El INBA Que debió haber Protegido esto Yo creo que Aquí la idea es Que salgan los responsables De estos institutos A responder Por lo que está pasando Ellos son los que Pueden detener Estas 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 Construcciones Casi todos los casos Son unidades Habitacionales Para gente Que puede pagar Más de 6 millones De pesos Por un departamento O Estacionamientos Para que Parque Delta Tenga Más estacionamiento Sin usar La gente va a seguir Estacionándose En las calles De Yacatas De Obrero Mundial Porque no van a querer Pagar 25 O 50 pesos De un estacionamiento La pregunta es ¿Para qué Un estacionamiento? ¿Para qué Más Parque Delta? O sea La gente necesita Consumir cultura Ya no necesita Consumir más En tiendas Bueno Es mi denuncia Esto Continuamos Antibiótico social Totalmente en vivo De Obrero Mundial De Obrero Mundial Sobrevivir es lo que quita Gracias a casa recompensas Quiero estudiar esta tierra y este mundo Tendiendolos al mejor millón Ya paren con la farsa Esto no nos lleva a nada Solo hay cuentos de ignorancia Con nuestra verdadera instancia La mayoría de la gente Sin querer caer en estas cuevas Llevando todo este cabrón A una total y fácil manipulación Ya bastan de que hallar Y fugirse dentro del mar Nuestra fuerza es más que sobrar Hasta cuando sigues y No nos dejan vivir al fin Estar siempre sobre Seamos más conscientes Para que nos demos cuenta Que estamos ingenuos Y nos matan Con su descarado plan Ya bastan de que hallar Y fugirse dentro del mar Nuestra fuerza es más que sobrar Hasta cuando sigues y No nos dejan vivir al fin Están siempre sobre ti Están siempre sobre ti No nos dejan vivir al fin 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 Agradecemos a todos los vecinos Agradecemos a todos los vecinos Sus valientes testimonios Un valor de compromiso Que tienen con su propia comunidad Y eso es lo que les ha animado A acercarse a los micrófonos Y hablar abiertamente De la problemática que se está viviendo Con el enfoque de la vida cotidiana Que están llevando día con día En esta zona de Narvarte Tenemos un testimonio más Sí, muy buena tarde Mi nombre es Cristian Gallegos Y primeramente quiero felicitar La labor cívica De todos los ciudadanos Que habitan Narvarte Que habitan esta hermosa capital Que se han sumado Que han sido fraternos Con la causa injusta Que se vive en Narvarte Quiero felicitarlos Porque cada uno de ellos Desde sus respectivas trincheras ciudadanas Y de vecinos de la zona Han sumado esfuerzos Para exigir justicia Ante actos Que desafortunadamente Hoy vulnera la misma autoridad Llámese el gobierno federal Mediante INA, INBA Llámese el gobierno En la Ciudad de México Representado por el señor Mancera Llámese la autoridad delegacional Representada por Jorge Romero Todos al unísono Se han confabulado Para cometer un delito Pero un delito Que trasciende A una talla nacional Es un delito Que se está padeciendo Que se está replicando No solo en Narvarte Sino en el interior del país Y hoy La suma de voluntades En este territorio geográfico Ha sido El llamado Alcanzar la justicia Y hacer Un referente Para todo el país Hemos recibido llamados De ciudadanos En Cholula, Puebla Que hoy están viviendo Penosas situaciones Similares a las de Narvarte Hemos recibido Llamados de ayuda De vecinos mexiquenses Porque también Está siendo mutilado Su patrimonio arqueológico Entonces Esto es un llamado De ya basta Ya basta Las autoridades Que hoy por hoy Quedan Achicadas Ante El mandato De quienes Hoy ejercen La autoridad En el país Y es claro Son los ciudadanos Los que hoy Y siempre Tendrán que Exigir Exigir Que estos servidores públicos No se les olvide Lo que son Simples servidores públicos Están encargados De darnos cuentas Y cuentas claras De lo que están haciendo Hoy reprochamos Que su obra No es conforme a la ley Y más allá de ello Están vulnerando Los derechos Que constitucionalmente Tenemos todos Los que somos ciudadanos Y que tenemos El privilegio De ser mexicanos Así que Yo cierro Con felicitar Nuevamente A mis vecinos A mis ciudadanos De esta capital Porque hoy Estamos organizados Y ante tanta Desorganización Administrativa E ilegalidades De los tres órdenes De gobierno Hoy la ciudadanía Está marcando La pauta Se está organizando Y claro Que la gente Que desee sumarse Pues para ello Se han abierto Las redes sociales Tenemos Facebook Y Twitter De La Voz En Arbarte Allí Todos los vecinos Todos los ciudadanos Que se están Solidarizando Con esta causa Genuina Legítima Y ciudadana Pueden hacer contacto Y pueden seguir sumando Porque sin duda La sociedad organizada Va a lograr Tocar la justicia En lo que fue La octava delegación De policía Lo que fue Un ícono De la vida Civil Para la capital Y que sin duda Va a ser un referente De justicia Desde la capital Para el resto del país Muchas gracias Por darnos esta oportunidad Y alzar la voz Como bien lo dice Nuestra página de Twitter Y de Facebook La Voz de Arbarte Muchas gracias Vamos a una pausa musical Y regresamos Para cerrar Este bloque Del antibiótico social Mira como vuela La capa de Batman Aunque en realidad No vuela Porque Batman No vuela Pero mira como flota Por las calles Cuando Batman Combate a los criminales Un, dos, tres, cuatro Batman, Batman Batman, Batman La capa de Batman Es más viril Que las mallas De Rodin Y más profunda Que la Baticueva Es más chiclamino Que el Batimóvil La capa de Batman Es una cualquiera Batman Batman, Batman Batman, Batman Batman, Batman De Rodin Le gana la cama de Superman Le gana el cuchillo que trae Tazán Le gana el turbante de Calimán Le gana el foquito de Ultraman Botmón, 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 Botmón Le gana el turbante de Calimán Le gana el turbante de Calimán Botmón, 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 Botmón La capa de Batman No, 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 no Es importante que se trate un punto que está ocurriendo aquí en la zona Estuve recorriendo algunas construcciones nuevas que se están desarrollando Concretamente en lo que es Esplero Mundial, Viaducto y Barragán y Tetén Hay unas obras que se están llevando a cabo ahí Primero, primero que nada Las autoridades están haciendo, se están valiendo de unos trucos por ahí Para incrementar la densidad de construcción Por ejemplo, ahí en la esquina de Barragán, Viaducto El número oficial corresponde a la calle de Barragán que es el 456 Pero están manejando para poder tener ellos una altura ahí de 8 niveles Lo que están haciendo es cambiando el número oficial por el lado de Viaducto Cuando tú tienes un número oficial sobre una calle primaria Tus alturas permitidas son mayores Entonces aquí un inmueble que tiene un número oficial sobre Barragán Se lo cambiaron Y entonces se están dándole una altura de 8 niveles Por considerar que el inmueble tiene un número oficial sobre Viaducto Y no es cierto Igual el mismo caso en la calle de Petén con Viaducto Y otro punto que está ocurriendo mucho Es que está habiendo muchísimos asentamientos Esta zona de aquí está considerada como una zona lacustre Entonces, conforme se están habiendo asentamientos por esas construcciones O se están extrayendo agua Por ejemplo, en la octava concretamente Ahí está habiendo un sistema de bombeo Que lo que está haciendo es compactando el terreno Y por lo tanto dándose asentamientos Ahorita quizás no es tan visible Por lo prematuro o por el nivel de construcción De excavación que se tiene Pero el problema viene después Cuando le empiezan a cargar El punto del terreno O sea, ahorita por ejemplo la octava Bueno, pues están haciendo excavaciones Y extracción de agua Y cimentando Pero cuando empiecen a cargar peso Va a empezar a haber asentamientos Y es muy probable Que las construcciones aledañas Empiecen a tener algunos agrietamientos Nosotros concretamente ahí En Viaducto y Más o menos en Teje Central Y en Casa Grande Ahí un edificio También ahí hicieron una trampa El edificio Tiene una densidad de construcción Para cuatro niveles ¿Cómo lo hicieron? No sé Pero hicieron primero cinco Y después con un sistema prefabricado Manejaron un sexto nivel ¿Qué quiero decir con esto? Que están violando La gran mente El reglamento de construcción En la zona Y esto Por ahí las autoridades De la delegación Decían que Que no Que ellos no tienen nada que ver Que es la El gobierno central Quien autoriza esto Sí, sí es cierto El gobierno central A través de la CEDUV Expide Las licencias de construcción O da los vistos buenos Para las manifestaciones Que ahora se le llama Manifestación de construcción Pero La delegación Tiene la facultad De vigilar Y regular Esas construcciones Nada más que Como pues ahí El amañamiento De este problema Se está dando Entre la autoridad central Y la autoridad local Pues entonces Las constructoras Por eso están haciendo eso Y un ejemplo claro Es El que sucedió Aquí en la calle De Pachuquilla Todos ustedes Están quizás enterados Que tuvieron que hacer Firmaron un convenio Entre los vecinos La constructora Y la delegación Y se llevó a cabo Ahí en las instalaciones De la delegación Es este Ese acuerdo Y además Fue un acuerdo Que se protocolizó Ante notario Porque los daños Que se originaron Ahí Son muy fuertes Y Lo más seguro Es Que mientras sigan Haciendo esto Por ejemplo Aquí de la octava Yo Creo que va a haber Algunas afectaciones Y entonces Cuando empiecen A cargar peso La verdad Es que es cuando Se va a ver Mayormente Este Efecto Antibiotico social Está Tres Lo más seguro Es que voy a hacer La luna es un tiempo, la luna es rota sin perdir Y después de tanto tiempo quisiera detenerlo a un día Y en este tiempo, es el momento al fin Y en esta ciudad, no estoy perdida sin ti La luna es un tiempo, la luna es rota sin perdir Usaste una ayahuasca para poder salir de aquí Y en este tiempo, pues te lo piensas así Y en esta ciudad, no estoy perdida sin ti La luna es rota La luna es rota sin perdir ¡Gracias! 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 Pero lo curioso de todo es que la autoridad local no hace nada, no interviene para regular esta situación y tienen las facultades, pero lo que pasa es que los permisos ya vienen, de alguna manera ya vienen autorizados con el visto bueno de la delegación, donde van a tener el problema de que todo mundo se va a hacer, que no, yo no tengo la responsabilidad, no, yo no esto, yo no aquello y no es cierto. En el, hace 4, 5 años más o menos, ustedes recordarán que el programa aquel de deschatarrización de la ciudad, que era el que se implementó con las grúas, era un programa que en realidad el espíritu que contiene ese programa era muy bueno, tenía un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche y de lunes a viernes, hoy en día ese es un programa que funciona las 24 horas del día prácticamente, los 360 días. 5 días del año, porque es un programa de 5 días del año, porque es un excelente negocio el asunto de las grúas. Menciono esto porque el gobierno central, bueno más bien la asamblea de representante, llegó a un acuerdo para delegar en las delegaciones políticas, funciones que el INVEA como organismo descentralizado tenía que cumplir, le delegó, le delegó concretamente las delegaciones, el cuidado o más bien la atención de lo que son giros comerciales y construcciones, porque es lo que más deja en cuestiones de extorsión, yo le llamo extorsión porque es lo que hacen. Entonces, cuando tú tienes un problema de este tipo de construcciones irregulares, se supone que deberías recurrir al INVEA, porque la delegación tiene al INVEA como un organismo que le apoya precisamente en la verificación y en la sanción para las construcciones irregulares. Pero la realidad es que únicamente los utilizan para que cuando alguien está al margen del reglamento, van, lo evalúan, le encuentran una irregularidad y esa les sirve para chantajearlos. Porque no es posible que en esas construcciones donde el uso de suelo permitido y la densidad de construcción que es en esta zona de H4, que quiere decir cuatro niveles máximo de altura, no es posible que se estén haciendo hasta seis y ocho niveles de construcción y que se estén modificando los números oficiales para poder incrementar las alturas. Por ahí anda circulando un tríptico de la delegación que dice, denuncia las construcciones irregulares porque vamos a actuar. Digo, están a la vista estas construcciones que yo les digo, miren, a raíz de 85 que se modificó el reglamento de construcción y que las alturas permitidas máximas de acuerdo en calles primarias son cuatro niveles. Digo, ahí está un ejemplo, yo se lo puedo mostrar, apenas están terminando los últimos dos penthouse que hicieron en Casas Grandes y Obrero Mundial. Un terreno que tiene una altura permitida de cuatro niveles hicieron seis. Ahora, eso está a la vista de la delegación, no puede decir que él no se da cuenta y que no puede actuar. Por supuesto, a través del INVEA está facultado para ir y sancionar esto. Entonces, en realidad yo veo que las autoridades se echan la bolita porque finalmente el negocio es redondo. O sea, queda dinero en las autoridades del gobierno central, queda dinero en las autoridades locales y por eso se está dando esto. Eso nada más, aquí con esta obra desde un principio cuando comenzamos, yo les decía, aquí no hay estudios de impacto ambiental, no hay estudios de impacto vial. Yo nunca vi que ahí estuvieran haciendo un aforo vehicular, que eso es lo que te determina el impacto vial. Obrero Mundial se está convirtiendo en un eje central, en un eje vial. Digo, para cruzarlo ya tienes que esperarte a ver a qué hora te deja libre un espacio. Y eso, que todavía no está funcionando, va a almacenar de autos ahí la octava delegación. Entonces, yo creo que las autoridades, la verdad es que no quieren entender esto porque en realidad ese edificio de la octava, además de que corresponde a, como dicen ellos, yo ahí mirando el programa la vez pasada que tuvimos en el gobierno central, el 22% del área a construir en ese edificio va a ser destinado para la Procuraduría y para la Policía del DF. Y el 80% va a ser, el 78% va a ser la superficie que se va a comercializar. ¿Y a quién se la van a comercializar? Pues a las gentes que tienen previsto ese fideicomiso, ese régimen de condominio que le va a trasladar la propiedad y es una forma elegante de robarse el patrimonio del DF. Esto, pues estas han sido una serie de valientes testimonios que hemos recibido de parte de estos vecinos y que, pues sí, están no solamente organizados, sino realmente comunicados con sus vecinos, cosa que falta mucha comunicación en muchos sectores de la población y en muchas colonias de nuestro Distrito Federal, pero que en este caso, pues estas personas sí se han dado a la tarea de reconocerse como entidades vivas de esta demarcación, de esta colonia, con sentires y sentimientos, con emociones, vivencias y recuerdos aunados a este sitio en el que viven. Despedimos esta emisión con una de las canciones de nuestro amigo Rafael Acosta y sus blocos de ritmo y esperamos contar con su presencia para el próximo Antibiótico Social. Recuerda, ustedes son el ingrediente activo de este antibiótico. Comuníquense a cabina 6281-5468 o a las redes sociales en Facebook, a Antibiótico Social y también Radio Zapote. Transmitiendo en vivo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hasta luego. Gracias. 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 Domingo Edgar Toxina se despide y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado antes de ver cómo van a masacrar a otra selección. Pero más que eso, el pueblo organizado tiene que levantar las voces y darse a conocer como lo que es una nación, una nación libre. ¡Viva México! ¡Viva México!